Hola amiga, ¿cómo están? Una vez más aquí con los consejitos de Esther. En esta ocasión vamos a preparar un chofán dominicano. Entonces, tenemos ya las cosas previamente listas. En este caso vamos a utilizar tres fibras de arroz, que lo vamos a hacer como para diez personas. Ya tenemos nuestro arroz previamente cocinado. Dos libras de pechuga, que están previamente sudadas. Un ramo, unas ramas grandes de apio, el tallo de apio solamente. Una cebolla grande, dos ramas de puerro, dos libras de zanahoria y dos libras de salami. Y una salsa china grande. Como son tres libras de arroz, tenemos que echarle suficiente salsa para que nos coja bien el colorcito. Entonces, ahora vamos a decirles cómo lo vamos a armar. Ustedes tienen todo esto previamente listo, con dos cosas picadas. El arroz cocinado, y esto está también previamente cocinado. Las pechugas también. Entonces, ahora lo que vamos a armar. Vamos a enseñarles cómo armar el chofán y lo rico que nos queda. Bien, mis amigas, entonces aquí continuamos. Miren, ahora vamos a comenzar a armarlo. Vamos a echar nuestra pechuga que ya está previamente sudada. Un poco cocinada. Para que nos quede bien el chofán, vamos a mover un poco. Vamos a mover, a mover un poco las pechugas, porque tienen otro poquito ahí. Entonces, vamos a echar también el salami. Vamos a ir ligando. Y ahora el pechugas, ustedes tienen todo esto previamente picado. Las pechugas un poco cocinadas, sudadas, como ya les dije. Y el salami también lo hemos puesto a sofreír un poquito, para que estén así como medio doraditos. Esto le va a dar muy bonito color a sus peces. También tenemos las zanahorias previamente salteadas, que están un poco cocinaditas a partir. Las que no nos queden como tan duras dentro de ahí. No las citamos tan duras dentro del chofán. Y ahí vamos ligando, poco a poco. Entonces, vamos ahora a proceder a echarle la cebolla. Luego vamos echándola por paso. Echando y ligando. Uniendo. El pechugas le quede bien sabroso. Bien, mis amigas, entonces ya luego de haber pasado un minuto, que hemos echado primero que toda la pechuga, salami, la cebolla, la zanahoria. Le damos un minuto y entonces echamos nuestro apio. Ligamos. Y también le vamos a dar dos minutos más también para que el apio también pueda cocer un poquito. Y no los citamos tan duros dentro del otro chofán. Y ya ustedes ven lo lindo que se va poniendo todo esta liga. Hermosa, preciosa. Y lo bueno que va a quedar. Eso es lo mejor. Que espero que lo hagan y que queden bien sabrosos. Bien, mis amigas, ahora en este punto, ya luego que pasamos un minuto, como dos minutos, que le echamos el apio, entonces vamos a echarle ahora la salsa al chile. Vamos a echarle la mitad de esta salsa. Para seguir ligando y que me vean muy bien el color sabroso, bonito. Me encanta el chofán, pero he chofado como lo hacemos los dominicanos. Me encanta, agradecemos a los chinos que nos han enseñado este plato. Hoy nosotros lo llevamos ya a nuestro gusto, como nos gusta. Por ejemplo, en mi caso me gusta así. Bueno, ya tenemos la mitad de nuestra salsa chino. Ahora vamos a seguir ligando. Vemos que lindo ya se va poniendo. Luego nuestros ingredientes. Lo unimos un poco, entonces ahora vamos a echar el arroz. Para ligarlo. Epa, vamos a destapar nuestro caldero. Y vamos a agregar el arroz. Mira que licuota eso. Está, los dulces. Ay, en este mundo me lo puedo comer. Así es, bueno echárselas así por parte, porque así no nos saturamos. O también nos damos cuenta si no hace falta. Pueden ver que no sale tan caro. Porque una salsa china de este tamaño, de 10 onzas. Y creo que le va a quedar. Y son 3 libras de arroz. O sea que con eso ustedes pueden ligarlo bien. Y darle ese colorcito tan rico y hermoso. No lleva tanto razón. El único sazón que lleva es la salsa china. Luego el sabor se lo va a dar la liga de todos los vegetales que van soltando. Ese saborcito tan sabroso. El apio, la cebolla, la zanahoria. Mira que también esto es nuez que tiene tantísimos vegetales. O sea, es fácil. Este hecho fue un poco fácil de hacer y rápido. Entonces aquí ahora lo vamos a tapar por 2 minutos más para que se termine de ligar todos los sabores con el arroz. Así que ya ustedes saben, mis amigas, espero que ustedes lo puedan hacer y que le quede bien sabroso como está quedando esto. Bien, amigos, ya pasando los 3 minutos que lo ligamos. Vamos ahora a echarle, mire que lo último, que no le hemos echado el porro, el porro se deja de último. Porque como el perro es espino y se cose rápido, vamos a echarle la mitad. Y la mitad la vamos a dejar para dejarlo cuando vayamos a servirlo. Que se le vea ese verdorcito por arriba y se ve sabroso. Entonces sí, porque lo echamos allá de último para que no se nos cuese demasiado el porro. Lo sentamos, repito, el sabor realmente que suelta el porro, como es. Lo vamos a servir ya. El tortofán está listo. Vamos a servirlo. Bueno, tú vas a dar 10 personas. Luego ya que está, entonces le echamos la otra parte, se la echamos por arriba. Yo no lo voy a echar todo porque me queda una parte en el caldero, pero lo voy a servir en otro lugar para que me quepa. Pero después voy a sentir el chofán, entonces, miren qué sabroso y hermoso que es esa comida. Bien, mis amores, ya tenemos nuestro chofán listo. Está sabroso, mire qué rico queda. Este chofán yo lo voy a acompañar con una rica ensalada lista. Que luego yo le voy a, vamos a hacer un videito para enseñarles a preparar esta ensalada. Para que se vean cómo queda. Y también lo vamos a acompañar con aguacate. Como todo dominicano, siempre en nuestra mesa siempre hay aguacate. Y en este caso lo voy a acompañar con aguacate y ensalada mixta. Entonces, nada, yo espero mis amigas que ustedes puedan hacerlo. Y que realmente le quede tan rico como a mí me quedó. Y te digo que de verdad, está sabroso. Sabroso. Decirle ya es que por favor se inscriban a mi canal, le dan like. Pueden pedir la receta que ustedes quieran, que lo vamos a estar comprasiendo. Yo creo que realmente esta receta les sirva de mucha ayuda. Es una receta fácil y rápida de hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!